Grill de contacto Silver Crest para asar alimentos nutritivos y sabrosos con poca grasa y alimentarse de forma sana. Con tres posiciones para conseguir un resultado perfecto. Como grill de contacto para hacer sándwiches o asar carne. Como horno de asar estupendo para gratinar. O como barbacoa de mesa para compartir platos deliciosos. El termostato de regulación continua le permite ajustar las placas por separado y así seleccionar la temperatura ideal para cada alimento. Unte ligeramente las superficies y el grill ya está listo para usar. El revestimiento antiadherente ILAC de gran calidad evita que los alimentos se peguen y es muy fácil de limpiar. En las instrucciones de uso encontrará recetas deliciosas para sus barbacoas. Disfrute en cualquier ocasión de las comidas preparadas en el versátil grill de contacto. Grill de contacto Silver Crest exclusivo en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada, lógicamente con tres años de garantía y a un precio sensacional. Grill de contacto Silver Crest para asar alimentos nutritivos y sabrosos con poca grasa y alimentarse de forma sana. No se engañe, la calidad no es cara.